La idea nació gracias a mi familia, que mi abuela no quería que yo vea muchos videos en YouTube. Entonces, cuando escuché la idea de que los youtubers hacían libros, les pedí un libro a mi abuela. Entonces me lo compraron, yo lo empecé a leer y me empezó a gustar. Y mi mamá ahí un día, yo contándole algo a mi hermana, mi mamá me preguntó si yo quería hacerlo realidad o sea un libro. Y de ahí nació la idea. Bueno, según me contaron algunos, el libro está en edición, va a salir en los próximos días. ¿Te costó mucho? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Empecé desde el año pasado y terminé... no me acuerdo cuándo terminé. Pero si empezaste desde el año pasado fue un trabajo largo. En este caso, ¿de qué se trata el libro? Como para que la gente vaya teniendo un poquito, obviamente lo va a tener que comprar, pero ¿cuál sería la introducción del libro? ¿De qué se trata? El libro se trata de un equipo que vive aventuras y descubre misterios. Qué bueno. Y me imagino que los personajes que están en ese libro también tienen algo que ver con tu vida real, con el día a día. Sí. Qué bueno. En la escuela, por ejemplo, con tus compañeras, con tus compañeros, ¿notaste que hay chicos que tienen por ahí el mismo sueño o la misma intención de escribir un libro? ¿Qué es lo que le aconsejás vos, por ejemplo, que ya lo hiciste, a un nene o a una nena de tu edad? Que cumplan sus sueños. Que lo hagan si quieren cumplir sus sueños. ¿Tuviste mucho apoyo de tu mamá, de tu papá? Sí, de todos. ¿Y dónde lo van a poder conseguir? ¿Ya saben cuáles son las librerías o los lugares donde los vas a vender? O sea, no, todavía no tengo nada de eso. Pero, ¿tenés pensado hacer una presentación oficial del libro? Sí, una presentación oficial y todo. Digo, respecto a lugares como son la Casa de la Cultura, el Complejo de Bibliotecas y Archivos, ¿está la posibilidad, si se quiere, de poder hacer la presentación ahí? ¿O dónde te gustaría hacerlo? No, sí, en cualquier lugar donde pueda venir mucha gente y conocerme. Bueno, estás cumpliendo años también en el día de hoy. ¿Cuántos años ya, Agustina? Once. Once años y un libro ya, me imagino, en tu haber. ¿Vas a seguir? ¿Te gusta el hecho de escribir? ¿Te gustaría el día de mañana seguir una carrera que tenga que ver con las letras, con la escritura y demás? Sí. ¿Actualmente a qué grado vas? Quinto grado. Quinto grado. ¿De la escuela? Del Huayco. Del Huayco. Bueno, en una zona también interesante porque recordemos que en el Huayco está el Instituto Superior de Enseñanzas y hay varios edificios que tienen que ver con la cultura y con esta carrera que, bueno, está empezando a desandar. Sí. Bueno, ¿algún agregado, en especial algún saludo, alguna dedicación? ¿A quién le dedicas este libro que va a salir en los próximos días a la venta? A mi familia y a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que nos está viendo ahora, a todos. ¿En especial a la abuela? Sí. Que fue justamente la que tuvo mucho que ver con esto. Sí. Y contame, ¿cuál fue la reacción de la abuela, de tu papá, de tus hermanos, cuando ya vieron el libro terminado y para ir a edición? Felicidad, emoción. Me imagino que los tíos también. Sí. Te agradezco por el tiempo, Aguís. Y bueno, el mensaje que le das a la gente que está viendo el noticiero para que pueda acceder a tu libro y también a los chicos de tu edad que a lo mejor están dudando si se animan o no a escribir algo. ¿Cuál es el mensaje que les mandas? Bueno, yo les digo que si ellos quieren cumplir un sueño de cualquier carrera que ellos quieran hacer, es mejor decirle a sus papás y que mientras que sus papás les apoyen, ellos hagan todo.